Mauricio Vila-Dosal, el gobernador de Yucatán, anunció que solicitará licencia a partir del 7 de mayo para competir como candidato suplente a una senaduría plurinominal por acción nacional. La decisión la toma en cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que le ordenó separarse de su cargo para conservar su candidatura. Durante su ausencia, María Fritz Sierra, la secretaria general de gobierno, asumirá como encargada del despacho del gobernador de Yucatán.